Tus riñones son órganos muy importantes para el funcionamiento de tu cuerpo. Cumplen funciones como la eliminación del exceso de líquidos, regulación de la presión arterial, mantenimiento del equilibrio ácido-base y activación de la vitamina D, solo por mencionar algunas. Existen algunos hábitos que pueden hacerles daño, especialmente si se realizan de manera mantenida. Así que, si te interesa saber más sobre cómo cuidar tus riñones, te invito a ver este video. 1. Abuso de analgésicos Todos en algún momento hemos tomado algún analgésico para el dolor de cabeza o para aliviar algún golpe, y realmente, el uso ocasional no representa ningún problema para el riñón, siempre y cuando se esté tomando suficiente agua. Este grupo de medicamentos está compuesto por el ibuprofeno, quetorolaco, diclofenaco y naproxeno, además del más famoso, la aspirina o ácido acetil salicílico. Como seguramente recordarás, todos los medicamentos tienen efectos adversos, así que es muy importante no tomarlos por un tiempo prolongado, a menos que hayan sido prescritos por un médico. 2. Consumo de alimentos procesados Ya he hablado extendidamente sobre los daños a la salud del consumo excesivo de este tipo de alimentos. Sin embargo, es importante mencionar que, además, este tipo de alimentos son muy altos en dos sustancias que consumidas en exceso pueden hacerle daño a tu riñón. Me refiero, claro, al fósforo y al sodio. Un exceso de estas sustancias puede ser dañino inclusive para personas con riñones sanos, por lo que es muy recomendable reducir considerablemente tu consumo de alimentos como cereales de caja, panecillos, papas fritas, sodas y enlatados. 3. Exceso de sal Es bien sabido que un exceso del consumo de sal puede ser dañino tanto para tus riñones como para tu presión arterial. La pregunta es, ¿cómo se produce esto? Y es que verás, un exceso del consumo de sodio, normalmente por encima de 2.5 gramos al día, altera el equilibrio del sodio, causando una función reducida del riñón, lo que a su vez produce una menor remoción del exceso de agua, elevando la presión arterial. Si esto se mantiene durante un tiempo prolongado, puede llegar a afectar el riñón de manera crónica. Una buena estrategia para reducir tu consumo de sal es condimentar con alternativas como el clavo, el ajo, la pimienta o la cúrcuma. 4. No consumir suficiente agua Nuevamente regresamos al equilibrio de líquidos que el riñón produce naturalmente. El no consumir suficiente agua dificulta el funcionamiento de tu riñón, para remover sustancias dañinas para el cuerpo, además de que facilita la elevación de ácidos como el ácido úrico, produciendo una condición llamada hiperuricemia crónica, que daña el riñón y puede facilitar la aparición de la enfermedad renal crónica. Por estos motivos, es muy recomendable hidratarte adecuadamente, y aunque no existe una sola cantidad de agua recomendable al día, acercarte a 2 litros por día es lo más recomendable, y, si llegas a hacer ejercicio, debe de aumentarse el consumo de agua. 5. Falta de un sueño reparador Esto seguramente será una sorpresa para algunas personas, pues el vínculo entre el insomnio y los riñones no resulta particularmente evidente. Esto ocurre porque, al igual que con otros órganos, su funcionamiento está regulado por los relojes internos del cuerpo, en un ritmo que conocemos como ritmo circadiano. Si este ritmo se ve alterado, la función del riñón también puede verse alterada. Por otra parte, la acumulación de hormonas del estrés y sustancias proinflamatorias propias del desvelo, afectan a muchos órganos, entre ellos tus riñones. 6. Consumo excesivo de carne roja El exceso de proteína puede ser dañino para tu riñón, especialmente la proveniente de carnes rojas como la carne de res, puerco, cordero y tocino. La idea en este sentido es la reducción del consumo de esta fuente de proteína en particular, pues una dieta demasiado baja en proteínas también puede producirte problemas. Por este motivo, es importante consumir también frutas y verduras. 7. Consumo excesivo de azúcar Si esto es malo para una persona sana, se vuelve exponencialmente malo para una persona que vive con diabetes. Un dato claro de una diabetes descontrolada es la glucosuria, fenómeno causado por un exceso de glucosa en la sangre que supera el umbral de filtración del riñón, lo que a su vez desemboca en la eliminación del exceso de glucosa por la orina. Sea como sea, la recomendación es consumir menos de 20 gramos de azúcares agregados al día, es decir, menos de dos cucharadas. Esto no incluye al consumo de frutas y verduras que contienen azúcares como fructosa y glucosa, pero de manera proporcionada y acompañada de fibra. 8. Sedentarismo El ejercicio cardiovascular tiene un impacto positivo sobre el control de la presión arterial y los niveles de glucosa. Estas son dos excelentes razones para hacer ejercicio. Por otra parte, aunque los mecanismos no están del todo dilucidados, las personas sedentarias tienen un mayor riesgo de padecer enfermedad renal crónica en el futuro. Así que ya sabes, si quieres prevenir problemas en tus riñones, no está de más levantarte del sofá y hacer ejercicio diariamente. 9. Humar No existe una cantidad segura de cigarrillos al día, la cantidad recomendada es cero. Esto se debe a los numerosos problemas de salud como enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, cáncer y enfermedad coronaria entre muchas otras. El tabaquismo contribuye a la elevación de la tensión arterial, lo que lento, pero seguro, produce daño a nivel renal, favoreciendo no solo la aparición de la enfermedad renal crónica, sino también el descontrol de la presión arterial y un mayor riesgo de infartos. 10. Falta de prevención La enfermedad renal crónica es un mal que normalmente se instaura a lo largo de varios años. No se trata de algo que se desarrolle de la noche a la mañana, por lo que normalmente tenemos varios avisos de que algo va mal. En este sentido, puesto que esta enfermedad puede ser asintomática mucho tiempo, la mejor manera de detectar estos problemas de manera temprana es realizarte estudios regularmente que incluyan examen general de orina y química sanguínea, y acudir a revisión de estos estudios con tu médico. 11. Aguantarse las ganas de orinar Aunque esto no es un factor que influya directamente, lo cierto es que este es un hábito que puede favorecer la aparición de infecciones de vías urinarias, especialmente si se realiza frecuentemente y por horas. En muchas ocasiones, esto ocurre debido al trabajo que no permite que algunos empleados tengan tiempo para miccionar. Sin embargo, las infecciones de vías urinarias crónicas se asocian a un riesgo muy elevado de enfermedad renal crónica, tanto por su efecto directo dañino sobre las vías urinarias, como por el constante uso de antibióticos y otros medicamentos que se requieren para su manejo. Como puedes ver, existen numerosos hábitos que pueden dañar tu riñón. Algunos de estos son similares a los que pueden afectar tu hígado, otro órgano esencial para la eliminación de sustancias dañinas. Si quieres saber más sobre estos hábitos que pueden dañar tu hígado, te invito a ver el video que te dejaré en la siguiente pantalla. Yo soy el Dr. Mijail Tapia y te deseo un excelente y saludable día. Cuídate mucho y hasta luego.